Música Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional le informa para este martes, martes 26 de marzo en donde las condiciones atmosféricas, mire usted, el frente número 36 ya en sus últimos momentos ya tendrá influencia sobre la República Mexicana, se desplaza hacia el interior del Mar Caribe y dejará de tener influencia sobre la República Mexicana. La masa de aire frío, también tendremos condiciones de un poco de viento todavía en el sur del Golfo de México en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, vientos que pueden alcanzar los 60, 65 kilómetros por hora como evento de norte y las precipitaciones también se verán a lo largo de todo el litoral del Golfo de México debido a la acumulación de humedad y con el frío de la masa de aire que ha generado al frente bueno, habrá esa inestabilidad con algunas precipitaciones. Vientos, vientos que irán de poniente a oriente, enrachados tanto en el centro como en el norte de la República Mexicana por otro lado, podemos también mencionar las condiciones de precipitación en el oriente de la República Mexicana vea usted, ahí tenemos toda la distribución de precipitaciones para nuestro territorio que irán de fuertes en Veracruz, estrictamente en Chiapas y en el estado de Quintana Roo moderadas en el resto de la península, así como en algunos puntos de Tabasco, en Oaxaca algunas precipitaciones ligeras ocasionalmente moderadas tanto en Puebla, en Hidalgo, como en el Estado de México y en la capital de la República Mexicana, ligeras en San Luis Potosí y en el estado de Tamaulipas el resto del país con un ambiente seco, habrá el paso de algunas nubosidades pero muy seco y muy soleado la mañana, la mañana seguirá siendo muy fría para algunos puntos del norte del país pero vea usted, condiciones de humedad que se reparten hacia lo que es el sureste por la cercanía aún del frente, el frente número 36 para las temperaturas, mire usted, temperaturas que todavía serán muy agradables para los estados del noroeste que van desde los 28 a los 34 grados Celsius la mañana, la mañana sigue siendo fresca, el cielo, cielo despejado la mayor parte del día y que las temperaturas para el noreste serán también agradables se van recuperando poco a poco estos valores de temperatura tanto en la mañana como en el resto del día porque el sistema de aire frío se va desplazando hacia el oriente del Golfo de México para lo que es el centro y occidente del país temperaturas también muy agradables 26 a 28 grados la temperatura máxima habrá algunos lugares en donde los valores superen tranquilamente estos valores que he mencionado para el sur de la mesa del centro, el sur del litoral del Pacífico seguimos marcando arriba de los 30 grados en algunos puntos de estas regiones con poca nubosidad, un cielo muy muy soleado y por eso los valores agradables para los estados del sureste, observe usted también habrá algo de nubosidad, algunas precipitaciones como ya hemos indicado de moderadas a ocasionalmente fuertes con temperaturas que están oscilando entre los 26 y los 29 grados Celsius pero que conforme van pasando las horas estos valores de temperatura se irán recuperando la península de Yucatán con valores superiores a los 30 grados también con un cielo medio nublado, parcialmente nublado también precipitaciones que van moderadas en Campeche y Yucatán fuertes en el estado de Quintana Roo en cuanto a la situación de la capital de la República Mexicana en estos próximos días, martes, miércoles y jueves observe usted, la nubosidad restará la llegada de radiación solar para el centro del país, 23 grados de temperatura máxima este martes el miércoles asciende ligeramente a 25 y el jueves a 25 de la mañana la mañana sigue siendo fresca de 7 a 9 grados Celsius en la capital de la República Mexicana es lo más importante que le tenemos a usted desde el Servicio Meteorológico Nacional